Y esto es tuyo, aquel Domínguez Cobar, gózalo a mi hermano, y el papi, siluando rollo En todo el mundo se está comentando, que es pariente de la chikungunya En todo el mundo se está comentando, que es pariente de la chikungunya Es una rara y extraña enfermedad, que está pegando por toda la ciudad Es una rara y extraña enfermedad, que está pegando por toda la ciudad El coronavirus, el coronavirus, que se desmaya y te hace sentir mal El coronavirus, el coronavirus, que está pegando por toda la ciudad El coronavirus, el coronavirus, ten mucho cuidado que te puede pegar El coronavirus, el coronavirus, que te descuida, te puede matar Y oye mi compa, ten mucho cuidado con esa enfermedad El coronavirus, gózalo a Andariego Todo el mundo se está comentando, que es pariente de la chikungunya Todo el mundo se está comentando, que es pariente de la chikungunya Es una rara y extraña enfermedad, que está pegando por toda la ciudad Es una rara y extraña enfermedad, que está pegando por toda la ciudad El coronavirus, el coronavirus, que se desmaya y te hace sentir mal El coronavirus, el coronavirus, que está pegando por toda la ciudad El coronavirus, el coronavirus, que te cuida, te puede pegar El coronavirus, el coronavirus, que te cuida, te puede matar Oye compadre, que es pariente de la chikungunya Y cuidado con esa enfermedad Y como se llama pues El coronavirus Ay compadre, creo que a mi ya me pegó Este coronavirus El coronavirus, el coronavirus, que se desmaya y te hace sentir mal El coronavirus, el coronavirus, que está pegando por toda la ciudad El coronavirus, el coronavirus, con mucho cuidado que te puede venar El coronavirus, el coronavirus, que se descuida, te puede matar Oye, y esto se baila bonito Con el cap El sabor de más grande San Lucas, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan El original Sin tanto rollo Síguenle, copiones Uy, 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 uy Y tenga cuidado en todo el mundo, compadre Síguenle, amor, uy, 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 uy Síguenle, amor, uy, 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 uy,